Hola a todos, soy el gran maestro Damián Lemos para ICHES y continuamos trabajando en el Londres. En esta ocasión vamos a ver una partida entre Grishuk y Bartel, dos fuertes grandes maestros. Bartel siendo un 2.600 y Grishuk de Blancas que ha sido uno de los jugadores top por muchísimos años. Así que pasamos directo a la acción. Como vemos en casi todas las partidas que analizamos se da entre jugadores muy fuertes, no solo grandes maestros sino jugadores de la elite mundial. Y vamos a estudiar qué pasa cuando las negras juegan con C6 directo, ¿no? Además de los otros esquemas que vimos para las negras, C6 en la jugada 2 vendría a ser jugado más por aquellos jugadores que juegan la eslava contra el Gambito Dama. Y contra el C6 de las negras es una de las pocas líneas donde personalmente creo que las blancas deben jugar con C4. A diferencia, ¿no? De los otros sistemas del Londres donde con blancas jugamos con C3. Creo que contra el C6 rápido, digamos contra la eslava, recuerden que jugar C4 tiene mucho sentido. Y vamos a tener que prestar atención a algunas ideas que creo que son clave. Aquí, por ejemplo, una vez que queda planteado, ¿no? El desarrollo del flanco de Dama, las blancas inmediatamente juegan Dama B3. Y es aquí donde quiero que presten particular atención porque aquí surgen algunos temas muy importantes. Obviamente estamos atacando al peón de B7 y por lo general las negras no quieren jugar B6. Primero porque debilitan mucho la casilla C6 y además porque, bueno, hay ciertos huecos en el flanco de Dama, como pueden ver aquí, por ejemplo. Por ejemplo, amenazamos al fil B7 y la torre está atrapada, ¿no? Nuestros alfiles ejercen mucha presión. Y además de la torre, el peón de C6, como decíamos, pasa a ser muy débil. Bueno, y si toman de peón C creo que ahora es extremadamente peligroso, ¿no? No solo por los alfiles A6 de siempre, sino también por los temas que surgen en la columna C. Por eso jugar B6 sabemos que es peligroso. También sabemos que Dama C8 es una jugada que, bueno, es posible y es una manera, ¿no? Habitual de defender el peón de B7, pero bueno, a las negras no les hace mucha gracia poner la Dama en C8 sabiendo que nosotros podemos jugar, ¿no? Torre C1 y de esta manera ubicar la torre en la misma columna que la Dama. Entonces, la jugada natural, ¿no? De las negras es jugar Dama B6. Y aquí surge, bueno, C5, que es una maniobra muy común, también de la eslava, ¿no? Aquí estamos en esquemas de la eslava, porque hemos jugado con C4. Las negras se ven forzadas a cambiar. Fíjense que Dama C6 ni siquiera es posible. Dama C7 es lo mismo, ¿no? Y bueno, obviamente no se pueden ir a D8 por Dama por B7. Las negras no tienen opción, a menos que quieran sacrificar una pieza en C5, ¿no? Que lo dudo. No tienen opción y tienen que comer. Nosotros comemos. Y ahora surge un medio juego sin Damas, pero donde tenemos más espacio en el flanco de Dama. Y tenemos muy buenas piezas con Blancas. Es una posición que me gusta mucho jugar con Blancas, porque más allá de que creo que el Blanco tiene alguna ventaja, también veo cero riesgo en el sentido, no le veo riesgo aquí al Blanco, ¿no? Para quedar inferior. Además, luego del cambio de Dama, que fue un tanto forzado, vemos que nuestra torre de A1, sin haber movido aún, ya forma parte del juego. A6, bueno, una jugada que las negras tienen que hacer sí o sí, y ahora vamos a entender mejor el porqué. Imaginen que las negras hacen una jugada como caballo F6. Ahora sigue B4. La amenaza es simple. Queremos hacer B5. Voy a hacer jugadas totalmente aleatorias con negras. Simplemente quiero mostrar la fuerza de nuestro plan. Si llegamos al B5, primero que amenazamos comer en C6. Y bueno, la posición no. De las negras es crítica. Los dos peones débiles. Sumando a que la posibilidad de B4 y B5 también está intacta, y nuestro plan de C5 es muy fuerte. Muchas debilidades para las negras. Es decir, las negras ni siquiera tienen que permitir esto. Por eso una jugada como caballo F6 parece floja por B4. Y si hacen A6, tenemos B5 de todos modos. Fíjense que no pueden tomar de peón A las negras, porque se cae la torre de A8. Si toman de esta manera, sigue caballo por B5. Bueno, además de caballo C7, que creo que va a ser posible. También surge caballo D6. El tema es, una vez que movemos el caballo, también viene B4 y B5 nuevamente. Y se les hace prácticamente imposible a las negras crear contrajuego en el flanco de dama. Esto es extremadamente fuerte para las blancas. Fíjense como las negras ni siquiera pueden mover el peón de B7, ¿no? Este tipo de posiciones son las que las negras tienen que evitar a toda costa. Pero claro, una jugada como caballo F6, vamos a repetir este concepto que es muy importante. B4, A6. Parece que las negras llegan a tiempo a frenar el avance de peones de las blancas. Pero no, hacemos B5 de todos modos. Y la posición es claramente inferior para las negras. Es por esta razón, vamos a volver un poco atrás, aquí lo de dama por B3, veo en por, que A6 es única. ¿Y por qué es única A6? Porque si ahora hago B4, que con blancas amenazo B5, las negras están a tiempo de hacer torre C8. Y ahora sí, al haber hecho A6 rápido y al haber movido la torre rápido, se garantizan de que B5 no sea posible. Es decir, ahora las negras pueden comer y no existe caballo por B5. Este orden es fundamental, tener este tema presente. Y luego de A6, bueno, Ullichuk decide jugar caballo F3 primero. B4 podía ser también, como vamos a ver, la termina siendo de todos modos. Vale recalcar, ¿no? Que las negras nunca van a mover un peón en el flanco de dama, ¿no? Porque simplemente se están debilitando. Y de hecho aquí, ¿no? Con una jugada como B4, estarían perdiendo el peón automáticamente. Bueno, y H6 es una jugada no normal. Diría que las negras también pueden hacer caballo GF6. Lo bueno es que no creo que esto altere nuestro plan. Es decir, nosotros vamos a ejecutar el mismo plan con blancas, independientemente de lo que haga el negro. Por ejemplo, H6 está bien, a lo mejor hace G5, pero es una posición cerrada. No hay damas en el tablero. Y eso también me da seguridad, ¿no? Al rey. Sin damas es como que puedo tener al rey en E1 sin problemas. Entonces, sigo con B4. Obviamente que ahora, si la torre está en A8, B5 puede seguir siendo una amenaza. Las negras mueven la torre. El plan es muy sencillo. Fíjense que esto es algo que si las negras no tienen cuidado, hacemos esta maniobra y podemos dar por perdido al peón de B7. Porque la torre, ¿no? No puede defender. Ambas casillas están bajo el dominio del alfil de F4. Entonces, esta maniobra, caballo D2, B3, A5, es muy fuerte. También, ¿no? Lo que estoy pensando es, con negras, cómo hacer para, o bien evitar caballo A5, o bien defender B7 de alguna manera satisfactoria. Y estoy pensando que no es nada fácil. Lo único que se me ocurre es alfil E7. Caballo acá. Alfil D8. Y bueno, las blancas pueden considerar jugar caballo A5 y las negras están obligadas a comer. Si no, como decíamos, pierden el peón de B7. No creo que las negras hagan una locura como B6. No solo las amenazas, sino que el peón de A6 está totalmente perdido. Creo que la única sería alfil P4. La maniobra no defensiva es alfil E7, alfil D8, alfil P4. Y bueno, creo que tanto tomar de torre como de peón nos garantizan una ventaja con blancas. Simplemente por el hecho de que tenemos el fuerte alfil. Las negras no tienen manera de controlar las casillas oscuras. Y ahora que tomé de peón en A5, se me viene a la mente este plan, ¿no? Y Dios sabe cómo lo pueden parar las negras. No veo manera. Bueno, bien. Caballo D2. Este plan, vemos que sería el plan más natural de evitar caballo A5, entre comillas. Pero involucra, ¿no? La pérdida del par de alfiles. Las negras hacen F6. Y este sería el otro plan. Ahora caballo A5 es amenaza. El plan de las negras es jugar E5. Y de alguna manera mantener la diagonal del alfil de G3 cerrada. Pero esto es de doble filo para las negras. Porque al mantener, digamos, la diagonal cerrada. Es como que tienen que dejar sí o sí su peón en F6. Esto también implica que las negras no puedan comer en D4 ni puedan avanzar con E4. Porque a la primera que juegue en E4 o E por D4, el alfil de G3 vuelve a ser una pieza muy fuerte. Y como les decía, no pueden mover el peón de F6 para sostener el peón de E5. Y eso a su vez significa que no puede sacar sus piezas de manera satisfactoria. Entonces, creo que aquí se podría decir que las blancas están mejor. Sobre todo por la falta de armonía en la posición de las negras. Además de que es muy probable que tengan que permanecer con una torre en C7 o en B8 para no perder el peón. Entonces, alfil E7. Fíjense, ¿no? Como las negras intentan hacer alfil D8 lo antes posible. Y quizás con el alfil en D8 puedan hacer caballo E7 después. Pero claro, caballo A5 me gusta mucho. Por el simple hecho de que ahora alfil D8 no tendría ningún sentido, ¿no? Con la torre en C7 un tanto mal ubicada. También torre B8 tiene algún sentido. Es la otra posibilidad, ¿verdad? Pero creo que las negras eligieron torre C7 por una cuestión práctica. No sé explicar bien la diferencia entre torre C7 y torre B8 porque ambas cumplen la misma función. Pero sí sé que torre B8, por ejemplo, le ofrece posibilidades extra al blanco. No estoy diciendo que haya que jugar esto sí o sí. De hecho, no sé si es necesario. Pero fíjense cómo ahora vamos a obtener varios peones. E5 colgando, D5 colgando, A6 colgando. Luego de eso el peón B y el C van a estar pasados. Es como que quizás es algo que debemos considerar seriamente. Lo mismo con caballo por C6, ¿no? Surgen muchos sacrificios a cambio de varios peones y tenemos los peones pasados en el flanco de dama. Con torre C7, si bien es una jugada que duele hacer con negras, estos sacrificios no son tantos. Con torre B8 las blancas tienen aún más posibilidades. Creo que esa es la principal diferencia. Pero bueno, las blancas siguen desarrollando, ¿no? No hay que olvidar el concepto del desarrollo. O bien nos enrocamos, o bien jugamos con el rey en el medio, pero hay que buscar alguna manera de que esta torre participe. Y las negras también intentan finalizar el desarrollo. Creo que aquí el enroque, más allá de ser una jugada natural, suma el hecho de que el alfil esté en F5 de alguna manera. Creo que el concepto básico aquí es en el flanco de dama hemos obtenido bastante ventaja. No material, pero sí nos aseguramos de que sus piezas estén totalmente en una posición pasiva. Sabemos que la posición del negro no es nada armónica, que está sostenida, digamos, por el caballo de d7 en este momento. Y todas sus piezas muy pasivas, la torre de c7 y el alfil de d8 en particular. Con tanta pasividad, creo que lo que más le conviene al negro es que la posición se mantenga cerrada. Por el contrario, nosotros con blancas, teniendo tanto espacio, tantas piezas pasivas del negro, un poco coordinadas, coordinadas, perdón, lo lógico es que intentemos abrir la posición lo antes posible. Entonces, luego de caballo de d7, sigue f3, y ahora sí, algún día se va a venir a e4. Y creo que la mala posición de las piezas negras va a quedar en evidencia. Alfil e6. Las negras se anticipan, ¿no? Al e4. Y ahora juegan h5. Bueno, realmente muy difícil aquí decidir con negras. Creo que peón por peón era una jugada a considerar, pero... Como mínimo ganamos una calidad, y no solo eso, ¿no? Después el peón de b7 se cae. Sin contarnos que también tenemos jugadas intermedias. Creo que aquí simplemente el blanco no tiene que materializar, y a lo sumo tendrá que defenderse un poco, pero la calidad de más pesa y mucho. Es decir, de una posición totalmente pareja, en material, las negras ya se ven casi obligadas, ¿no? A jugar con material de menos, y sin mucho contrajuego, porque no hay damas. Y sin damas, nuestro rey va a estar muy seguro también. Tomar en e4 también es muy arriesgado. Hay muchos huecos, y también podemos tomar de peón. Creo que aquí algún día, esta jugada va a ser muy muy fuerte. Y en el mientras tanto, las negras tienen que seguir defendiéndose. Bueno, h5 juegan las negras. Me encanta esta jugada del blanco, sin precipitarse. Además, nos garantizamos de que el alfil siga en la diagonal, donde necesitamos mantener la presión. Obviamente, tal vez el negro pueda jugar un poco mejor, un poco peor. Aquí, ¿no? Pero lo que es seguro es que la ventaja del blanco está en todas las variantes. Y tenemos que entender que aquí están todos los peones tocándose. Pero, ¿cuál es la diferencia? La disposición de las piezas. Las negras no pueden mover el caballo de d7, no pueden mover el peón de f6. Están presas de esta clavada. Y tampoco pueden comer en e4, porque, de repente, nuestra posición se activa mucho. Tanto tomando de caballo, como tomando de peón. Se abre nuestra torre, sigue la clavada, d5 se va a venir. Realmente las negras están muy a la defensiva. Esto es un claro ejemplo, ¿no? De estar esperando el golpe, nada más. Y tratan de hacer con esas piezas lo que pueden, pero... Bueno, este g5, por ejemplo, creo que lo único que hace, además de ganar espacio, es evitar un f4 de las blancas. Esas son las flechitas acá. Pero no mucho más. Fíjense la tranquilidad con la que Rishuk procede sin correr riesgos. Además, como decíamos, las negras no pueden mover sus peones. Tienen que estar constantemente pendientes de qué pasa si e por d5, qué pasa si d por e5. Es muy difícil jugar así. Rey f7. Bueno, teniendo en cuenta quizás la falta de actividad de las negras, hubiera intentado quizás esta jugada. Entiendo que... Debo estar perdido con negras. Pero a lo mejor aquí me activo un poco. A lo mejor por casillas negras puedo intentar algo. Repito, creo que el blanco está ganado. Pero lo que quiero es tal vez dejarle a mi oponente alguna chance de que se equivoque también. Perdido por perdido, prefiero elegir una continuación con chances prácticas. También veo que el caballo está... Digamos, sin poder moverse porque ahora esto es peor para las negras, ¿no? Con jugadas muy sencillas, el blanco consigue ganar un peón. Entonces, bueno, defensa pasiva por parte de las negras y ahora sí Grishuk decidió que era momento de capturar, de hacer una jugada que cambie un poco la posición y c por d5. Bueno, la única jugada que casi no pensarías alfil por. Por el simple hecho de que mínimo puedo comer y el par delfiles de las blancas en una posición como esta tiene que ser letal. No veo defensa, ¿no? Contra d por e5 y una eventual captura en d5. El negro está clavado absolutamente por todos lados. Bien. Quizás caballo por era una opción mejor, pero claro. Surgen jugadas como caballo 4. ¿Qué más puede haber? Caballo 4. Me parece muy buena esa jugada. O sea, debe haber otras también, pero va a ser muy difícil aquí para las negras defenderse. Incluso si hacen esta jugada. Fíjense como la desafortunada posición de la torre de c7, ¿no? Obliga a perder material. Se cae, ¿no? El peón de b7 y con él la partida. Y creo que un poco por eso las negras decidieron tomar de peón c para controlar estas casillas. Pero claro, una vez que las negras dejan un poco el control del flanco dama, sabíamos que el peón de c6 era clave, ¿no? Ahora b5 y nuestra ventaja creo que es decisiva. Fíjense que si las negras no hacen nada en especial, sigue b6. Se cae después el peón de b7, el de a6. Bueno, absolutamente ganados. Si las negras comen en b5, aquí también estamos ganados porque las negras pierden una torre sí o sí. Y bueno, no sé qué más pueden hacer para evitar, ¿no? El b6. Las negras deciden comer en d4 que me recuerdo de la opción que les había comentado hace un rato. Comer en d4 con negras, sacrificar la torre de c7 e intentar tener algún contrajuego sobre las casillas oscuras. Que obviamente el blanco va a tener que jugar muy mal para echar a perder la ventaja, pero bueno, por lo menos las negras intentan algo. Y eso es lo que hicieron en esta posición, donde bueno, luego de alfil por c7, la jugada súper lógica es torre por d4. Quizás aquí las negras pueden hacer caballo por, y surgen amenazas. Eventualmente un caballo b3, ¿no? El caballo de a5, las negras pueden comer y caballo b3. a lo mejor alfil b6, ¿no? Y hay algunos trucos que va a haber que sortear con blancas a pesar de la calidad de más. Fíjense como Grishuk defiende, o resuelve, mejor dicho, de una manera muy buena que es b6. Mantenemos la posición cerrada para que el único contrajuego de las negras, o sea su alfil, no tenga tanto valor. Por ejemplo, ahora si alfil a donde sea, digamos que aquí. Simplemente dejo la posición cerrada, este alfil que no me deja que siquiera, y obviamente sigo progresando en el franco dama que es donde quiero avanzar mis peones para convertir mi ventaja. Las negras deciden comer en c3, bueno, pero los cambios masivos, nosotros que tenemos calidad de más, ese peón de b2 pasado no significa nada, ¿no? Lo vamos a comer. Y aquí, bueno, como siempre, ¿no? Aprender de la técnica de los grandes maestros. Aquí uno podría jugar torre por, y obviamente lo más probable es que gane el blanco. Es una cuestión material, ¿no? Pero fíjense como luego de torre c8, Dijuk hace la más precisa que es caballo por b7. Muy simple, amenazamos caballo de 6 ganando, y luego de torre por, esta jugada que es muy bonita, ¿no? Caballo de 8. Ya teníamos material de más, pero ahora vamos a tener una pieza más, ¿no? Luego de caballo de 8, las negras se vieron forzadas a abandonar. Una partida muy interesante, si bien fue de un rápido, fue entre jugadores muy fuertes, y creo que el tema, ¿no? en el flanco de dama, o sea, que iniciamos, ¿no? con dama b3 y c5, es algo que tenemos que tener muy presente porque se da a menudo. No solo en el londres, sino a veces también en la eslava misma, ¿no? Que es lo que las negras plantearon en la jugada 2 cuando jugaron con c6. También el tema crucial, para llamarlo de alguna manera, es en esta posición, ¿no? El b4, b5 rápido, recordar que si las negras no toman recaudos rápidos jugando torre c8, el b4 y b5 es posible, digamos si aquí torre c8 no la juegan, si juegan cualquiera, este tipo de posesiones, si las negras lo permiten, nos va a dar una clara ventaja con blancas desde el principio. Así que, bueno, espero que esta partida la hayan podido disfrutar, que hayan aprendido algo, y vamos a seguir analizando en los próximos videos. Gracias. Gracias.